¿Qué es el botiquín viajero? ¿Qué es el botiquín viajero? ¿Qué es el botiquín apropiado? Por supuesto vamos a estar viendo cuál es lo que hay que llevar y qué es lo que muchas veces no es necesario llevar. ¿Qué es el botiquín? El botiquín está centrado en prestar los primeros auxilios, la primera atención cuando uno tiene un accidente o un malestar de baja complejidad. Este botiquín va a venir a ayudarnos a poder manejar en forma inmediata los problemas de salud menores, pero nunca va a reemplazar la asistencia médica que podamos o que nosotros debemos solicitar. Claro, este es finalmente el apoyo básico que tiene que tener la familia cuando se va a vacaciones. Siempre pensarlo así. Exacto. Por lo tanto, el botiquín no es sinónimo de llevar puros medicamentos. Hay otros elementos que nosotros podemos utilizar para estar en buenas condiciones y disfrutar de nuestras vacaciones. No solamente remedios, eso es irrelevante. Generalmente uno agarra los que tiene en el neceser, en el baño, agarra todas las cajas, todos los medicamentos, remedios y se va con eso. No es la idea tampoco. No es la idea medicalizar todo. Ya, por ejemplo, tú traes un botiquín, vamos viendo qué es lo importante que hay que llevar. Un botiquín pequeño tiene que ser en una caja plástica o de metal, cosa que tú lo puedas cerrar, la importancia de que sea transportable fácilmente, que tenga solamente lo necesario para atender la emergencia que podamos tener o el problema de salud. No llevar otras cosas. Tiene que estar siempre que todos los integrantes del paseo de nuestras vacaciones sepan dónde está la ubicación y ojo cuando tenemos niños pequeños que no esté al alcance de ellos. Muy importante. Un pequeño dato es no utilizar los botiquines de juegos de los niños. Por ejemplo, la maletita que uno le regala a los pequeños porque ellos van a asociarlos con su juego y van a atender a tomarlos y jugar con ellos. Vamos viendo, a ver, ¿qué incluye este botiquín de viaje? Por ejemplo, algo sencillo, que puede ser una toalla o un paño limpio y esto nos puede servir para muchas formas. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna herida que está, una herida erosiva, con sangre, nos sirve para envolver, limpiar, secar la zona. A veces, si, por ejemplo, nos vamos a abrigar y hace mucho frío, tapar la zona para cubrirla para que no se enfríe tanto. Pero también en el caso de alguna lesión nos caemos, alguna torcedura de brazo, nos va a servir para inmovilizarla. Ahora, importante, me imagino también que esta toalla cuando se use, por ejemplo, cuando hay sangre, tiene que ser reemplazada o lavada. Claro, por algo limpio. Mala costumbre que uno tiene de que la guarda y después la vuelva a ocupar. No, no, esto es para usarlo en una sola ocasión. El botiquín va a ser para utilizarlo en una primera instancia. Por ejemplo, podemos hacer un cabestrillo. No sé si hay tiempo para que lo pueda hacer. Sí, a ver. Es muy sencillo. Es muy simple, va. Hacemos un triángulo. Y un cabestrillo, de hecho, para los niños en las vacaciones es súper valioso, porque generalmente tienen lesiones. Obviamente, a mí me imagino que el cabestrillo no tiene que ser la solución final. Volvemos al tema. Exacto, no. El botiquín viajero no es la solución, es lo básico, es los primeros auxilios. Exacto. Este cabestrillo, por ejemplo, lo ponemos acá y va a ayudarnos a sostener la zona. En el caso de una lesión en el brazo, en la mano, alguna herida y tratar de que siempre quede, por ejemplo, la mano más alta que el codo. Y quede una situación para arriba. Para disminuir la inflamación, el dolor de la zona. Para que baje la sangre de la zona. Exacto. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Y uno que, también la pregunta, Teresa, me imagino como tiquinta, que tampoco requiere mucho gasto. Exacto. En términos de plata, de dinero. Algo sencillo. Algo sencillo. Una libreta. Siempre es muy importante una libreta y en ella tener anotados los teléfonos de emergencia de donde uno va, del lugar donde va. Claro, uno tiene ahora la costumbre de tenerlo en el celular. En el celular. Pero, por ejemplo, en zona lejana, donde no se puede cargar el celular. No se puede cargar, exacto. No se puede cargar, lo mejor es recurrir al viejo papel y lápiz. Exacto. Y es mucho más rápido en el caso de que yo llamo al sistema médico, al SAMU, al SAPU, me dan alguna indicación. Mientras ellos llegan, yo puedo anotar. Sí, en esas situaciones uno siempre se pone nervioso. Entonces, es bueno anotar la ubicación porque ellos nos van a solicitar datos de quién es la persona que tuvo el accidente, la edad, en el estado en el que está y la ubicación exacta para que ellos puedan llegar. Perfecto. Ya, una libreta pequeña y un lápiz, una linterna. Eso, más allá del tema médico, sirve para todo. Para todo. En el caso de que no sucede en la noche, es súper importante. Podemos alumbrar para buscar las cosas que nosotros necesitamos. Y ahí volvemos al tema de la dependencia del celular. Porque ahora todos los celulares tienen linternas, pero es muy distinto tener una linterna de mano. Exacto. Donde se pueda mover con facilidad. Y también el tema de la batería. Si no tiene batería el celular, no vas a tener linterna. Exacto. Una linterna con cambio de pila o esta que es de dínamo. La linterna de preferencia. Algo pequeño que nos alumbre bien. Algo que no necesariamente es propio del botiquín es un bloqueador solar. Y es obligatorio. Obligatorio. Los rayos UV están cada día más fuertes. Y hemos visto los calores también, cómo afectan. Importante el bloqueador. Exacto. Recordar que a los menores de seis meses no se les puede poner bloqueador y está prohibido la exposición al sol para ellos. También un punto a recordar, lo clásico, cuando está nublado, ¿por qué me voy a poner bloqueador? Se supone que de hecho es el minuto en que es más necesario tener puesta protección. Exacto. Hoy en día, sea invierno, sea verano, tenemos que usar bloqueador solar. De hecho los rayos de sol llegan mucho más fuertes. Los rayos peligrosos solares siguen dañando, se vea o no se vea el sol. Perfecto. Estoy partiendo por cosas muy sencillas. Cosas súper básicas, simples, que de hecho... Y nos van a ayudar. Y lo que veo también como recomendación, es bueno llevar este tipo de cosas dentro del botiquín porque muchas veces uno... Las tiene en cualquier maleta. Las tiene en cualquier parte y en el minuto de necesitarla, la linterna no la encuentra. Tiene muchas maletas, las cosas, la bolsa de los niños. Lo mejor llevar todo centralizado como un kit de emergencia. Emergencia, exacto. Un vaso, porque si tengo que darle alguna medicina para que pueda beber el agua más fácilmente la persona. Y yo tengo un vaso con tapita. Quise traerlo porque de repente alguna picadura, algún insecto, alguna araña y yo puedo, lo veo, lo puedo atrapar y lo puedo llevar al servicio de urgencias para que identifiquen el insecto que ha producido la picadura. Claro, y se puede ver cuál es el veneno, ya un tema un poquito más riesgoso. Lo de las arañas, por ejemplo, que es sumamente importante identificar en la araña. ¿Ya? Alcohol gel. A ver, ¿cuál es la importancia del alcohol gel? El alcohol gel nos permite a nosotros una higiene rápida de manos. ¿Ya? Idealmente lavar con agua y con jabón nuestras manos porque el jabón tiene una acción, la fricción tiene otra acción y el agua va a eliminar todos los gérmenes que tenemos en la superficie y además de la suciedad. Pero a veces no contamos con el agua en forma inmediata. O el agua puede que no sea potable, por ejemplo, puede ser agua de vertientes en muchos lugares del campo, también en el sur o en el norte. Claro, entonces el alcohol gel va a venir a ayudarnos a hacer una higiene rápida de manos. Y también mantiene durante bastante tiempo sanitizadas las manos, esa es la grasa que tiene. Exacto. El alcohol gel no se utiliza así cuando yo tengo suciedad visible, tierra, materia orgánica, sangre, por ejemplo, ahí no nos sirve. Ya. Solamente cuando mis manos yo las veo limpias. ¿Ya? Entonces sería adecuado si tengo las condiciones, me lavo las manos con agua y jabón, me pongo alcohol gel y puedo atender a mi hijo, a mi amigo. ¿Por qué también? Porque hay un problema cuando uno tiene todas estas cosas y va a entrar, por ejemplo, a usar povidona con un niño en una herida, pero si tiene las manos sucias, eso se va a contaminar. Se va a contaminar, es el tema. Y puede haber una infección que después finalmente va a tener que hacerle curaciones constantemente solamente por el hecho de no haberse la dado bien las manos. Claro, puede ser una herida muy pequeña que estaba, que el mismo organismo la iba a recuperar, pero se puede tornar una infección y agravar esa situación, prolongar la cicatrización, etc. Bien. Ahí veo vendas, botonitos también. Bolsas de desecho. ¿Ya? Y ahora empezamos propiamente tal. En el caso de alguna herida, alguna herida erosiva, lo importante es limpiar la piel. Más que la utilización de antiséptico, la tendencia hoy es que la herida se le salga a la suciedad. ¿Ya? Entonces yo puedo lavar esa herida con agua, con agua corriente, agua potable y secar, si no tuviera algodón, gasas estériles, con mi paño limpio. El paño nuevamente vuelve a ser multiuso. Mi paño o mi toalla limpia. ¿Ya? Siempre limpia, muy importante eso. Exacto. Y podría hacer esa primera tensión de la herida para sacar la tierra, piedra de sillas, etc. ¿Ya? Pero también yo podría recurrir a la solución fisiológica que es la que se utiliza en los centros de salud. Por ejemplo, este es un suero fisiológico al 0,9% que es una solución fisiológica. Cloruro de sodio le va a ir. Cloruro de sodio. ¿Eso cuánto cuesta? Para tenerlo claro, porque uno muchas veces no tiene cercanía con este tipo de elementos. ¿No es muy caro? No, no es muy caro. A ver, tengo el valor de referencia de las ampollas individuales que también nos podrían servir, donde vienen 10 ampollas que valen como 1.200 pesos. Ah, muy poco. Sí. ¿Y cuál es el objeto de esto? Y esto, la idea es reemplazar el agua para limpiar esa herida. Ya. Ya, alguien se cayó de rodillas, nuestro niño está llorando y le vamos a limpiar. ¿Funciona como antiséptico? No, solamente va a limpiar y va a promover un medio, esto está estéril, por lo tanto no va a agregar ningún riesgo a esa herida que se vaya a contaminar. Ah, perfecto. Ya, entonces yo lo abro y lo pongo a chorro hacia la herida. Un chorro fuerte, ¿no? Depende del dolor que tenga la persona, ¿ya? Pero es mucho mejor que si yo le echo agua a las tórulas y le paso con la tórula, porque la tórula de algodón se le va a pegar el algodoncito, si todavía tiene piedra, está erosiva, me estoy refiriendo a una rasmilladura. Una rasmillón, por ejemplo, de un niño que se cae cuando está cambiando. Exacto, ¿ya? Entonces, echar el agua en dirección de la herida y con la presión regulando el dolor de la persona, ¿ya? Puede ser un matraz grande, pueden ser estas ampollas pequeñas, que va a ser para una herida pequeña. También esto me va a servir en el caso de, no sé, algún corte, en vez de lavarlo con agua, yo lo podría lavar con solución fisiológica. Perfecto. Estéreo, ¿ya? Estamos viendo entonces lo que sigue en este botiquín viajero, muy práctico y también muy compacto para poder llevar. Exacto. Traje algunas gasas, gasas estériles. La idea es que si vamos a comprar gasas, sean en paquetes individuales. Hay algunos envases que viene el rollo de gasa. Entonces, yo tengo que ir cortando y eso aumenta el riesgo de infección del mismo material y, por ende, la infección de la herida en el caso que yo vaya a atenderlo con eso. Perfecto. ¿Ya? Porque eso nos dura bastante tiempo. Entonces, yo a veces lo tengo guardado un tiempo y no sé hace cuánto tiempo lo abrí. ¿Ya? Entonces, lo mejor son gasas de distintos tamaños en envases individuales. ¿Ya? También hay otro tipo de apósito que esta gasa va, es lo que nosotros llamamos apósito primario, donde va a venir a cubrir la herida. Perfecto. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos cubrir, afirmar esta gasa con alguna tela adhesiva o también podemos utilizar un apósito transparente. ¿Ya? Que la ventaja de estos apósitos transparentes es que es semipermeable. La piel puede respirar desde adentro hacia afuera. Claro. Por la herida. Pero no puede, no se moja desde afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿Ya? Y este apósito tiene la gracia como es transparente. Yo podría obviar la gasa si es que la herida no está sangrando, no está exudativa. Y así voy mirando la evolución de la herida. Perfecto. ¿Ya? Los infaltables parche curita. Es parche curita. Ese es clásico tradicional del viaje. Exacto. Es sumamente útil, ya sea algún corte, ya sea el zapato nuevo que estamos utilizando, que nos va a disminuir la satisfacción de nuestro viaje cuando caminamos. Perfecto. Teresa, se nos acaba el tiempo, pero recordar entonces un botiquín súper fácil de llenar, también de llevar y que no solamente tiene que estar lleno con remedios, sino también con elementos que puedan servir para todo. Eso un poco la invito. Exacto. Y los medicamentos que están permitidos pueden ser los analgésicos como el parastamol, antiinflamatorios como ibuprofeno y no olvidar las personas que sufren enfermedades que lleven sus medicamentos habituales y para manejo de emergencia. Perfecto. Teresa, te queremos agradecer mucho estas recomendaciones para pasar un buen verano. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Buenos días. Último minuto. Con información de Último Minuto, imágenes en vivo, un hombre toma rehenes en una tienda en el este de París.